Una subasta que puede conseguir hasta 3 millones y medio de euros y que pone a la venta objetos que nos hablan de la vida cotidiana del mito. Algunos de ellos estaban debajo de la cama donde la encontraron muerta aquel 5 de agosto de 1962. Objetos que permiten conocerla mejor, como esta carta de 6 páginas en la que cuenta al médico que la derrotó hasta el final las penalidades que sufrió cuando estaba internada en un psiquiátrico tras su divorcio de Arthur Miller. O su agenda con los teléfonos de Hollywood, poemas escritos por ella, facturas, recetas o cheques. Y este bolsito en el que llevaba un peine, un lápiz de labios de color rojo, unos cigarrillos y dos monedas, las necesarias para hacer una llamada telefónica. También ropa, bolsos, zapatos y por supuesto joyas, como este reloj de platino y diamantes que puede alcanzar los 100.000 euros, retazos de una vida que saldrán a la venta en noviembre. ¡Gracias!